So I'm worried Amores que matan Amores que peren Amores que dan Amores que matan Ah, ah, ah Amor en la cumbia 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 Donterías Pensar que ahora no está mía Donterías Pues ojo le agrae la vida Oye Vamos 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 Raku pa 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 Doncillo Tomate que dice que soy Acascado Doncillo Doncillo Un destino Que marcó tu camino La canción es valiente La canción es valiente La noche lo sueño Y todavía lo entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin alma Luego me soltó Me gustaba mi sonrisa Por eso se lo llevó Por eso se lo llevó Me dejó el corazón Me dejó el corazón No 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 No